Hola chavales, cazatesoros, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted, Nueva Aventura, Uncharted 3 Ya hice el resumen de Uncharted 1 y Uncharted 2 Si te interesan esos vídeos, los tendrás aquí arriba en una tarjetita Espero que os guste este vídeo, nos veremos en el desierto Rubalcali Esta historia empieza en Londres, dos años después de los sucesos ocurridos de Uncharted 2 Nissan y Zully entran en un pub dispuestos a vender el preciado anillo de Sir Francis Drake A unos vendedores llamados Talbot, Marlow y Charlie Cate En el proceso de venta del anillo descubren que este anillo era falso Y se monta una fuerte pelea en el bar Y se lían a hostias bastante pardas Al acabar esta pelea, uno de estos hombres de Marlow, llamado Charlie Cate Acaba disparando a Nathan Drake Y también a su compañero Victor Sullivan Allí se presenta a Marlow y roba el auténtico anillo de Nathan Drake En este punto, mientras la vida se desprende de nuestro protagonista Tenemos un flashback Que nos lleva a Cartagena, Colombia Con un Nathan Drake adolescente que pretendía colarse en un museo con exposiciones del pirata Sir Francis Drake Para robar un anillo y un atolabio Este anillo es un descodificador que daría la coordenada de la ubicación de una ciudad perdida Estando en el museo se encuentra con un joven Victor Sullivan Que abrió una de estas vitrinas del museo Gracias a una llave Nathan se percata rápidamente de esto Y persigue a Victor Sullivan Para poder robarle la llave y la cartera Finalmente no logra robarle la cartera Porque este se dio cuenta Pero eso sí, consiguió robarle la llave sin que este se percatase Así que Nathan se presentó nuevamente en el museo por la noche Para robar el anillo y el dorado atolabio Pero con las manos en la masa se presentó Marlow y Victor Sullivan Esta mujer fue capaz de arrebatarle el atolabio Pero no fue capaz del anillo Así que este es perseguido Y Marlow manda a sus hombres que van a atlapar a Nathan Finalmente Victor Sullivan lo salva de un hombre que tenía acorralado a Nathan Porque este le cogió cariño al joven muchacho Y traicionó a su socia Marlow Así que a partir de este momento Nathan y Sully se vuelven socios para siempre Pero fueron asesinados Así que aquí acaba esta historia Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Bueno, en realidad esto es broma Porque ese asesinato fue un montaje Y estaba preparado por ello desde el principio Porque en realidad Charlie Catter era socio de nuestros señores protagonistas Ahora con nuestros protagonistas de nuevo en marcha Recorren las calles de Londres Para rastrear y dar con el sitio donde se dirigieron Talbot y Marlow Para recuperar el preciado atolabio Después de un buen recorrido Nuestro protagonista descubre en el sitio donde se encontraba el atolabio Que era atravesando un antiguo metro de Londres Allí se encontraba una biblioteca secreta Estando allí espiamos a Marlow Que se encontraba introduciendo el anillo en el atolabio Pero descubren que este era el anillo falso Y que Catter les había engañado Después de entrar en esta biblioteca Alfin Nate coloca el anillo en el atolabio Después de 20 años Que le daba una pista a la Atlántida de las Arenas Y justo al lado estaba el diario de Laurence de Arabia Gracias a la investigación de Nathan Drake Descubrimos que la reina Isabel contrató y otorgó embarcaciones a Francis Drake Para poder hallar la Atlántida de las Arenas Un lugar repleto de abundancia y grandes riquezas También gracias al diario de Laurence nos dio dos ubicaciones con distintas piezas de un extraño amuleto Uno estaba en Francia y otro en Siria Allí en Francia descubrimos gracias al laboratorio de John D Que Marlux y Talbot pertenecen a una sociedad secreta Que fue fundada hace más de 400 años Después de encontrar el primer fragmento del amuleto en una tumba Aparece Talbot y se lo arrebata a manos de pistola Estos queman el lugar y se ven obligados nuestros protagonistas a salir de allí Ahora estos se dirigen a Siria junto a Catter y a Chloe Allí en Siria encontramos el lugar donde estaba el otro fragmento del amuleto Gracias a las constelaciones de las estrellas En este recorrido perdemos el diario de Laurence Porque drogaron a nuestro colega Catter Y por culpa de esa droga este le entregó el diario Después al escapar de Marlux y sus hombres Charlie el pupitas resulta herido Partiendo hacia una pierna cayendo por un precipicio Así que este se ve obligado a dejar la misión Podría ser el fin del hombre araña Este amuleto los llevó al desierto de Yemen En esta misión Zully y Ney se encuentran a Elena Que le dará unos pasaportes de periodista Para desplazarse por la ciudad sin ningún problema Después de explorar la ciudad descubrimos el sitio que nos indicaba el amuleto En esa cámara hay un mapa de estrellas Que Zully logró entender Gracias a su tiempo en la marina También nos encontramos advertencia de Francis Drake Que nos decía que nos largaramos de allí Advirtiéndonos del peligro de la ciudad perdida Al salir de allí a Nathan lo drogan con su héroe de la verdad Para que soltase todo lo que sabía Ahora sí que sí le roban Zonillo Zonillo verdadero Y dejan a Nathan Drake con vida Pero con unos piratas que deseaban también el tesoro de Ubar Esto lo obligan a colaborar con ellos Pero Nathan se dispone a rescatar a Zully Que según ellos también estaba secuestrado en una parte del barco Finalmente se da cuenta que esto era una trampa Y acaba formándose una pelea que acaba hundiendo el barco Como no Pero Nathan acaba sobreviviendo de milagro y se encuentra con Elena Esta nos dirá que han secuestrado a Zully Diciéndonos también que este se encuentra con Talbot y Marlow En una zona de acampada cerca de la ciudad de Ubar El plan de Nate es colarse en el avión que traía recursos al campamento Para poder llegar allí rápidamente Pero este acaba siendo lanzado del avión Porque un tío lanzó el cargamento Y acabó sobreviviendo por los pelos Gracias a un paracaídas que se encontró en el aire Después de esto Nathan queda perdido en medio del desierto Y tarda incluso días en encontrar la civilización Acaba encontrándole a Salim Un jefe de una tribu arábiga Que le cuenta a Nate que debe detener a Marlux y a Talbot Porque aquel lugar estaba maldito Porque el rey Salomón creó unas urnas para encerrar a los Jin Y los lanzó a las profundidades de Ubar Desde aquel momento aquel lugar quedó maldito Para siempre por las almas torturadas de los genios Así que estos dos atacaron a caballo el coboy del ejército de Marlux Y rescataron a Zully Y se adentraron en Irán de los Pilares Allí dentro Nathan quedaría drogado por una fuente Y empezó a tener alucinaciones con los Jin Pero al final volvió a plena conciencia Finalmente nos encontramos al ejército de Marlux Junto a Marlux Sacando las almas atrapadas de los Jin Nate gracias a un lanzagranada los detiene Y comienzan a salir de allí Porque como no todo comenzó a derrubarse de nuevo En esta huida muere Marlux Entre arenas movedizas Junto al anillo de Nathan F por el anillo Pobre anillo También pereció Talbot en una lucha contra Nathan Al final lo recogió Salim Salvándole la vida por segunda vez Y el beneficio económico de esta expedición Fueron un puñado de monedas de oro No es la mejor recompensa Pero algo es algo Aquí Elena y Nathan se casan Por segunda vez Y le propone matrimonio con el mismo anillo Que lo estaba guardando nuestro amigo Zully Tesoro atesorado La historia de Uncharted 3 ha fumado Espero que ahora sepáis bien la historia de Uncharted 3 Espero también que os haya gustado bastante el vídeo Ya sin nada más que deciros Nos veremos en el próximo ¡Suscríbete al canal!